Hola, ¿qué tal? Arrancamos con la categoría Organ y el órgano sonaría de esta manera Articulación Motion Effect Nos vamos con el 29, un Jazz Lead Articulación Motion Effect 30, un GSP Short Articulación Motion Effect 31, Hard Rock Articulación Motion Effect 31, Clim Amp Articulación Motion Effect 33, un Jazz Articulación Motion Effect 34, un Jazz Light Articulación Motion Effect 35, un GSP 35, un GSP Ship Articulación Motion Effect Motion Effect 36, un GSP 36, un GSP 8, un GSP Articulación Motion Effect Motion Effect 37, White Bar Articulación Motion Effect 37, White Bar Articulación Motion Effect Motion Effect Motion Effect 39, un GSP, 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 un GSP cuarenta y uno, jazz, órgan uno, F articulación motion effect cuarenta y dos, jazz, órgan dos articulación, motion effect cuarenta y tres, jazz, órgan dos, F articulación, motion effect cuarenta y cuatro, rock, órgan articulación motion effect cuarenta y cinco, octave, órgan tiene la opción dual fourth, órgan cuarenta y siete, hit, órgan articulación motion effect cuarenta y ocho, click, órgan articulación motion effect cuarenta y nueve, brick, órgan articulación motion effect cincuenta, dead there articulación motion effect cincuenta y uno, dieciséis, más dos, órgan cincuenta y dos, dieciséis, más cuatro, órgan cincuenta y tres, full, órgan articulación articulación motion effect cincuenta y cuatro, chapelle articulación motion effect cincuenta y cinco, pipe, órgan articulación motion effect cincuenta y seis, red, órgan motion effect cincuenta y siete, el musete articulación motion effect cincuenta y ocho, tradicional acordeón articulación motion effect cincuenta y nueve, bandoneón articulación motion effect sesenta y seis, sesenta y uno, modern, arpa blues armónica igual sesenta y tres, armónica articulación motion effect sesenta y cuatro, aquí entramos a la categoría de guitar y bass y esto lo veremos en el próximo video hasta aquí paramos con la sección categoría órgan en voices boss doen This is this is this is Gracias.